¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal de Usión Mayo. Hoy toca cover de Extremo Duro, toca la canción Sucede. ¡Sácame algún día del corral! ¡Necesito salir! ¡Ey! ¡Lejos de mí! ¡Deja que corre el aire, no te queme! ¡Va a salir el sol, sol! ¡Déjame en paz! La luna me ilumina en esta ruina, entra la claridad. ¿Quién quiere saber si estoy quemado? Es como un corazón helado y quema mi ser. No ha vuelto a ser el mismo desde que se fue Gilles Vista, pa' Mercurio y Camarón. Y me siento mejor si sé que tengo una estrellita pequeñita. ¡Pero firme! ¡Pero firme! ¡Pero firme! Y me solo... Yo me quedé con su olor, ella me arranco la piel... me dijo justo al final, no quiero volverte a ver. Ey, lejos de mí, deja que corra el aire, no te queme, va a salir el sol, sol, déjame en paz La luna me ilumina en esta ruina, entra la claridad, ¿quién quiere saber? Siente que me hago con un corazón helado y quema mi ser, no he vuelto a ser el mismo Desde que se fue y le pizzo a Pabergur y Camarón, y me siento mejor Si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme, pero firme, pero firme No os olvidéis de suscribiros aquí, en este cuadrito ¡Chao!